A ver, yo soy maestra de educación especial y cuando nos contaron un poquito en qué consistía el proyecto, que era un proyecto de ocio, de personas con discapacidad, es verdad que yo acababa de terminar la carrera hacía muy poquito tiempo y tampoco tenía un contacto o había tenido un contacto directo con personas con discapacidad. Y compartí momentos con ella, que me he reído un montón. Es muy gratificante, al final, te sientes muy bien porque estás haciendo ocio, vas a pasártelo bien, estás conociendo gente, es una manera de crear vínculos con todo tipo de personas. Ir al cine, las que hace una persona normal habitualmente. Es una persona súper cariñosa, súper dulce, está siempre pendiente, ella me ve gente que yo le he presentado, que la ha visto a lo mejor dos veces en su vida. Oye, ¿qué tal? No sé quién, ¿y cómo está? No sé cuánto. ¿Y qué me cuentas de tal persona? Y al final es como irradia una luz y una cosa que dices tú, es que qué ganas tengo de verte o de quedar contigo, de que me cuentes. Y es que todo lo que te pueda decir de María a mí se me cae la baba, yo creo que se me ilumina la cara porque es muy buena persona, yo la sigo llamando cría, pero ya ha crecido, ha crecido igual que he crecido yo desde que... ¡Hajaja! 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 ¡Hajaja!